Ciclo celular y duplicación del ADN El tiempo que dura la vida de una célula se denomina ciclo celular. En este tiempo la célula crece, aumenta de tamaño y se divide, generando dos células hijas iguales a la célula amada. Y así el ciclo vuelve a empezar. La función básica del ciclo celular es duplicar en forma exacta el ADN y distribuir las copias en las células hijas. La fase M es el periodo en donde ocurre la división celular, donde se divide tanto el núcleo como el citoplasma. El periodo entre una fase M y la siguiente se denomina interfase. La interfase es un periodo muy activo que se divide en tres, G1, S y G2. En G1 la célula crece en tamaño, sintetiza proteínas, organelas, etc. Si las condiciones son propicias, la célula entra en fase S donde duplica su ADN. Una vez finalizada la duplicación del ADN, la célula entra en G2, donde se prepara para la división celular. En casos especiales, las células pueden salir del ciclo quedando en un estado de reposo donde no se dividen, denominado G0. Entonces, en cada división celular, el genoma debe ser copiado con mucha precisión. El proceso por el cual la célula copia su ADN es la replicación o duplicación del ADN. En este proceso, a partir de una molécula de ADN, se copia la información sintetizando otra molécula de ADN idéntica. En la interfase en G1, tenemos las dos cadenas de ADN antiparalelas y complementarias. En S, estas cadenas se abren para ser copiadas y estas copias quedan unidas. En la fase M, estas copias se separan en dos células hijas que reciben una molécula de ADN cada una, siendo entonces genéticamente iguales entre sí e iguales a la célula que las originó. Cada cadena de ADN es complementaria a la otra cadena. Entonces, cada cadena puede servir como molde para sintetizar la cadena complementaria. En la figura, tenemos una molécula de ADN formada por dos cadenas, S y S', que son antiparalelas y complementarias. Si se toma la cadena S de molde, se copia por complementaridad de bases, se estará sintetizando una cadena nueva que es idéntica a la cadena S'. En cambio, si tomamos la cadena S' de molde, se sintetizará una cadena nueva que es idéntica a la cadena S'. El ADN actúa como molde para su propia duplicación. Esto permite que la información genética del ADN pueda ser copiada en forma muy precisa. Cada célula hija hereda una doble hélice compuesta por una cadena molde y una cadena nueva. Esta forma de replicación se llama semiconservativa. En la figura vemos que en cada ronda de replicación, cada célula hija recibe una cadena molde que se conserva y una cadena recién sintetizada. Para poder copiar el ADN, hay que separar las dos cadenas de ADN que están fuertemente unidas por muchas uniones fuente de hidrógeno entre las bases hidrogenadas. La síntesis del ADN comienza cuando una proteína se une al ADN y separa las dos cadenas rompiendo estos enlaces fuente de hidrógeno. El ADN se abre en lugares específicos marcados por una secuencia particular de nucleótidos que se denomina origen de replicación. El génoma de una bacteria tiene un solo origen de replicación, mientras que el génoma humano tiene aproximadamente 10.000 orígenes de replicación. Así la replicación comienza en muchos lugares a la vez y permite que el proceso sea más rápido ya que hay mucho más ADN para copiar. Luego que el ADN se abre, se forma una estructura llamada horquilla de replicación. A partir de los orígenes de replicación, las proteínas que llevan a cabo la replicación van a copiar el ADN. El ADN se copia de forma bidireccional, es decir, de cada origen se forman dos horquillas de replicación en direcciones opuestas, como indican las flechas en la figura. En la microfotografía electrónica se usa el ADN que está siendo replicado y también se ven los núcleos ovos. La síntesis del nuevo ADN la realiza la ADN polimerasa. Esta enzima cataliza la unión de un nucleótido a la cadena nueva mediante un enlace fosfodiéster entre el grupo 3' y el 5' grupo fosfato del nucleótido entrante. Entonces la ADN polimerasa lee la cadena molde en dirección 3'-5' y sintetiza la cadena nueva 5'-3'. Los nucleótidos ingresan como nucleótidos trifosfatados y proporcionan la energía para la polimerización. La hidrólisis del enlace de alta energía del nucleótido trifosfatado, que libera pirofosfato, proporciona la energía que utiliza la enzima para realizar la unión fosfodiéster. La ADN polimerasa no puede empezar a sintetizar de cero una cadena nueva de ADN. Entonces se utiliza pedazos chicos de ARN como cebadores o primer a los que se les agrega los nucleótidos. La enzima que sintetiza los primers es una ADN polimerasa llamada primasa. Dado que el ADN polimerasa sintetiza de 5' a 3', surge un problema en la horquilla de replicación. Una cadena se podrá leer 3'-5' y sintetizar 5' a 3', pero la cadena complementaria hay que sintetizarla 3'-5' para avanzar en la misma dirección. Entonces la horquilla es asimétrica. Para que las dos cadenas se copien en la misma dirección, una debe sintetizarse 5' a 3' y la otra 3' a 5'. Pero la ADN polimerasa solo puede añadir nucleótidos al extremo 3' de la cadena. Entonces las dos cadenas deben sintetizarse 5' a 3', con lo cual una cadena se sintetiza de forma continua y la otra cadena se va a sintetizar de forma discontinua en pequeños fragmentos en donde el ADN polimerasa se mueve hacia atrás respecto de la dirección de la horquilla. Los segmentos de ADN, denominados fragmentos de Okazaki, tienen alrededor de 200 pares de base y se unen luego de ser sintetizados para formar una cadena continua. La cadena de ADN que se sintetiza con fragmentos, es decir discontinua, se denomina cadena retrasada. Mientras que la cadena que se sintetiza de forma continua se denomina cadena adelantada. Abajo en el esquema se ve cómo es la ADN polimerasa con una forma de mano con dedos que agarran el ADN. Durante la replicación la ADN polimerasa se autocorrige. La ADN polimerasa chequea que el nucleótido que agregó sea el correcto. Cuando agrega un nucleótido, si no es correcto, la misma enzima corta la unión que realizó y elimina el nucleótido incorrecto utilizando su actividad 3'-5' exonucleasa. Luego une otro nucleótido y si es correcto, lo deja y la síntesis continúa. Este mecanismo disminuye los errores a un error cada 10 millones de nucleótidos que une el ADN polimerasa. Hay muchas proteínas que colaboran con la ADN polimerasa en la replicación. La ADN helicasa abre la doble hélice de ADN con gasto de energía. A medida que avanza por una cadena de ADN, va rompiendo los puentes de hidrógenos que unen las cadenas, dejando ADN simple cadena. Y por supuesto, esto consume energía en forma de ATP. Las proteínas de unión al ADN de cadena simple se unen a la cadena simple generada por la helicasa, evitando que se vuelva a formar uniones con la otra cadena. Estas proteínas se unen de forma cooperativa. Es decir, que se una una proteína favorece que otra proteína se una y así mantienen estirada la cadena de ADN para que actúe como molde en la replicación. La ADN polimerasa se mantiene unida al ADN por medio de una proteína denominada abrazadera deslizante. De otra forma, se despegaría antes de terminar la síntesis de ADN. La abrazadera deslizante es un anillo que se coloca alrededor del ADN y sujeta al ADN polimerasa mientras sintetiza el nuevo ADN. Para ensamblar la abrazadera alrededor del ADN se requiere la actividad de otra proteína, el cargador de la abrazadera, que usa ATP cada vez que asegura una abrazadera al ADN. Una vez que cargó la abrazadera, el cargador se es liberado y se une la ADN polimerasa. Esta carga se produce una vez por replicación. Sin embargo, sobre la cadena retrasada, la abrazadera se disocia y se vuelve a cargar cada vez que se sintetiza un fragmento de casa. En resumen, la duplicación del ADN en la horquilla sería así. Encontramos en la horquilla de replicación a la cadena molde adelantada, a la trazada, vemos una nueva cadena que ya se sintetizó, vemos la abrazadera deslizante que está junto con el ADN polimerasa que sintetiza en la cadena adelantada. Del otro lado de la horquilla encontramos al ADN helicasa que está abriendo la doble hélice parental, mientras que la primasa sintetiza el primer o cebador del fragmento de Okazaki. Las proteínas de unión al ADN simple cadena estabilizan la cadena molde atrasada, se ven cebadores y fragmentos de Okazaki recién sintetizados por la ADN polimerasa también unida a la abrazadera. Los fragmentos de Okazaki no están unidos entre sí y tienen ARN. El ARN es removido y reemplazado por una enzima de reparación del ADN, la RNA-SAH, y los fragmentos se unen entre sí por la ADN helicasa. En eucarietas hay distintos tipos de ADN polimerasa. La ADN polimerasa alfa contiene la primasa que sintetiza los cebadores. La ADN polimerasa beta participa de la reparación del ADN. La RNA polimerasa delta es la que sintetiza la cadena continua y retrasada. La ADN polimerasa epsilon participa en la replicación y en la reparación. La ADN polimerasa gamma en la replicación del ADN mitochondrial. La actividad 3'-5' exonucleasa que permite la autocorrección solo está en la ADN polimerasa delta, epsilon y gamma. Otras enzimas que colaboran en la duplicación del ADN son las topoisomerasas. Estas alivian el superenrollamiento ocasionado por la helicasa cuando separa las cadenas del ADN. La topoisomerasa 1 produce un corte en una sola cadena de ADN, lo que permite que está rota libremente para aliviar el superenrollamiento. La topoisomerasa queda unida al ADN. Al quedar unida, se guarda en esa unión la energía necesaria para volver a formar el enlace fosfodiéster que rompió. Esto hace que sea reversible la reacción. El enlace fosfodiéster se vuelve a formar espontáneamente y regenera al ADN y al encima. La topoisomerasa 2 forma un enlace covalente en las dos cadenas de la doble hélice, provocando una ruptura transitoria de la doble cadena de ADN. Preferentemente en sitios donde las dos cadenas se enrollan sobre sí mismas. La topoisomerasa 2 hidroliza ATP para romper una de las doble hélices, hace pasar la otra por la apertura y luego sella la ruptura. Esto también desenrolla el ADN. Los telómeros, es decir, los extremos de los cromosomas lineales, tienen un problema de replicación en su extremo, ya que al final de la cadena retrasada, no hay lugar para hacer un cebador de ARN que se necesita para sintetizar el fragmento de Okazaki. En eucariotas hay secuencias especiales de ADN telomérico que atraen una enzima llamada telomerasa. Esta enzima agrega nucleótidos usando un molde interno de ARN en la cadena aparental, que así actúa como molde para que el ADN polimerasa complete la replicación de los telómeros. Las alteraciones en la secuencia del ADN se llaman mutaciones. Las mutaciones pueden tener consecuencias drásticas, nulas o beneficiosas, dependiendo de dónde se da la mutación. La fidelidad en la replicación del ADN es muy importante, por eso existe un conjunto de mecanismos que reducen la cantidad de mutaciones que se producen en el ADN. Este sistema repara el 99% de los errores en el ADN. En la replicación, el ADN polimerasa produce un error cada 10 millones de nucleótidos copiados. Con la ayuda del sistema de reparación de errores se produce un error cada 1.000 millones de nucleótidos copiados. Un error en la duplicación del ADN deja un nucleótido mal apareado o un apareamiento erróneo. Si no se corrige, la base mal apareada dará una mutación en el próximo ciclo de replicación. Esto es arrolado por un complejo de proteínas de reparación que, para ser efectivas, deben corregir solo la cadena recién sintetizada y no la cadena molde. Y así dejar sin cambios el ADN. El ADN, al igual que otras moléculas en la célula, puede sufrir daño espontáneo, que si no se arregla puede generar mutaciones. Los cambios espontáneos en las secuencias de base de ADN son la despurinización, donde se pierden las bases purinas, A y G. La desaminación, donde hay pérdida espontánea del grupo amino de cualquiera de las bases. Y los números de pirimidinas, donde las dos pirimidinas se unen de forma covalente, en general inducido por la luz UV. En la despurinización se hidroliza o se rompe la unión glucocídica que une el azúcar a la base purina, en este caso la guanina. Esto produce la pérdida de la base nitrogenada en ese nucleótido, que se denomina un sitio apurínico. Se da con alta frecuencia y es espontáneo. En cambio, en la desaminación, la base nitrogenada, en este caso la citocina, pierde un grupo amino y cambia a uracilo. Todas las bases menos lastimina son susceptibles a desaminarse. Esto deja en el ADN bases que no son normales, como la hiposantina, la santina y el uracilo. Por último, los dímeros de timina son muy comunes y son inducidos por la exposición a la luz ultravioleta. Estos dímeros se forman cuando dos tíminas adyacentes se unen por enlaces covalente carbono-carbono formando un dímero y distorsionando la doble hélice de ADN. Los sistemas de reparación del ADN son varios. El primero es la lectura de prueba del ADN polimerasa. Después tenemos reparación de los mismatch, donde se eliminan una o pocas bases mal apareadas después de la replicación. Después está la reparación por exisión de base, que no es inmediato como el anterior, pero también repara bases mal apareadas. Está la reparación por exisión de nucleótido, que es más complejo y normalmente soluciona los dímeros de timina. También está la reparación por recombinación. Esto se da cuando hay rupturas en la doble cadena de ADN y en donde se utiliza como molde la otra molécula de ADN, es decir, el cromosoma homólogo, para solucionar este daño. En este sistema participan las proteínas BRCA1 y BRCA2. ¿Cómo funciona el sistema de reparación por exisión de base? Una base desaminada, por ejemplo, una citosina que pasó a uracilo, es reconocida por la uracil ADN glicosilasa, que corta la base nitrogenada generando un sitio apurínico. Luego, la endonucleasa AP remueble el nucleótido que no tenía base, y entonces la ADN polimerasa une el nucleótido correcto y la ADN ligasa une el NIC. Entonces la citosina desaminada queda de vuelta a citosina. Este sistema también repara sitios apurínicos. El sistema por reparación de exisión de nucleótidos repara los dímeros de pirimidina. Una endonucleasa detecta el dímero de pirimidina y corta un segmento en la cadena de ADN a los lados de este dímero, más o menos de 30 nucleótidos. Luego la ADN polimerasa copia los nucleótidos faltantes, la ADN ligasa sella el NIC y el dímero queda reparado. Existen varias mutaciones en las enzimas del sistema de reparación que se encuentran en pacientes con distintos tipos de cáncer. Esto resalta la importancia de este sistema que cuando falla está involucrado en todos estos tipos de cáncer. Un daño grave del ADN se produce cuando ambas cadenas de la doble hélice se rompen y no queda cadena molde intacta que guía la reparación. La radiación ionizante, problemas en la horquilla de replicación, agentes oxidantes fuertes y metabolitos celulares pueden causar estas rupturas. Si esta lesión no se repara puede ocasionar fragmentación de los cromosomas y pérdida de genes. Comúnmente se soluciona por un mecanismo llamado unión de extremos no homólogos. Los dos extremos rotos son acercados por un grupo de enzimas y vueltos a unir. Se repara la ruptura aunque se suelen perder nucleótidos por lo que se dice que es rápido y sucio. Otro mecanismo es la recombinación homóloga donde se intercambia información genética entre las cadenas de ADN homólogas. ADN que es similar y hasta puede ser idéntico. Si hay rupturas del ADN doble cadena se usa el cromosoma homólogo para copiar y unir las cadenas ganadas por recombinación homóloga. La recombinación homóloga también se da en el entrecruzamiento o crossing over donde se intercambian pedazos de ADN entre cromosomas homólogos. En este caso las secuencias de nucleótidos no son alteradas. No se ganan ni se pierden nucleótidos.